A mí me encantan los espejos. A ti, pueden hacer un cambio notable en un espacio y pueden darle ese toque de elegancia o ampliar el espacio en una casa muy pequeña. Sin embargo, los espejos tienen varios secretos. Te comparto algunos. El espejo encierra muchos, pero muchos secretos que hoy comparto contigo. Un espejo es protagonista de muchas leyendas desde la antigüedad, pero colocado estratégicamente, un espejo es muy útil en nuestra casa. Te digo los no de los espejos. Di no a los espejos biselados, roban energía. Di no a los espejos manchados, desvían tu energía positiva. Di no a los espejos que no sabes a quién perteneció. Puede ser un bloqueo. Di no a los espejos rotos. Implican descuido y falta de amor. Di no a los espejos sucios. Es obvio, la suciedad habla de energía acumulada, pero energía negativa. Di no a los espejos que reflejen puertas, porque también roban tu energía. Un espejo no es muy recomendable en nuestra habitación, porque no nos permite el descanso. Tampoco al final de una escalera, porque puede crear confusión. Jamás pongas los espejos enfrentados, porque lo único que estarás haciendo es confrontando energías. Tampoco pongas un espejo que refleje el desorden de tu casa, porque se duplica. Te recomiendo más un espejo en un comedor. Es muy oportuno. Mejora la comunicación y hace el ambiente más agradable. Te recomiendo el espejo en espacios pequeños, para amplitud. También es muy recomendable un espejo detrás de fuentes. Uno de los lugares más recomendados es tu recibidor o en la entrada de tu casa. Se dice que colocar un espejo a la entrada aleja las malas energías. Antes de poner un espejo, pregunta, ¿qué quieres reflejar? Todo espejo, según una tradición china, duplica lo que refleja. Hay historias que dicen que los espejos atrapan almas de personas recién fallecidas. En la Gran Bretaña, cuando alguien muere, se cubren los espejos con velo para evitar que se quede atrapada su alma. También se dice que si lo ponemos en una habitación, nos roba nuestra energía vital. Esto quiere decir que despertamos cansados y de mal humor. Finalmente, es muy importante hacer hincapié que los espejos de casa no deben reflejar caos, desorden o aspectos que no nos agradan. Si quieres darle un cambio de look a tu casa, pero no estás dispuesto a gastar en muebles nuevos o en una remodelación total, añade un espejo. Tal vez no sea lo primero que pase por tu cabeza, y menos si se trata de cambiar por completo un espacio, pero puede ser la diferencia entre un hogar convencional y uno completamente renovado. Nosotros te damos algunas ideas para que utilices los espejos y refresques la decoración de tu casa. Espero que este material sea de mucha utilidad, compártelo con tus amistades y suscríbete, porque no creo que quieras perderte lo que sigue. Hasta pronto.